Hola mis amores, ¿cómo están chicos? Un besito para todos ustedes que nos están viendo en un programa más de... ¡Primera fila! Vamos a hablar de... ¡Tatatatá! Mitos y verdades de... Los realities. Dos bandos. Hay el bando que se encarga obviamente de ser polémico, de ser parándula, como se dice mucho. La frase que ellos te usan, que me di cuenta en ese momento son... Nosotros le damos la oportunidad a chicos que son rechazados en otros canales. Ok. Rechazados. Rechazados. Bueno mejor, pero como reciclaje así. Pero tú los ves y te das cuenta por qué son rechazados. Soy reportero gracias a que yo pedí mi oportunidad. Yo pedí mi oportunidad después de haber participado en BLN. Eso es un... Yo estuve en dos temporadas, por ejemplo. Buenas tardes, Radio Águila. Hola. Hola, sí. ¿Cómo estás? ¿Con quién te damos el gusto? Con Deberás Carruilo, la única, la diva del Ecuador. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Choque tú! No, no. No, no. Ni, no. No, no. No, no. No, no. Ni, no. No. No.